Esto es SONTRIB, SONTRIB Realmente mueve y si vos vas a cualquier país del exterior y hablas del Diego, bueno, Italia ni hablar, impresionante Sí, totalmente Yo creo que eso es como, wow Lo de Maradona es indiscutible, lo que mueve, podés ser un poquito más o un poco menos fanático Pero es indiscutible lo que mueve Maradona y lo que genera en la gente, no solo lo que mueve Porque, a ver, el fanatismo, hay mucho fanatismo con un montón de gente popular, no solo del deporte Pero Maradona mueve, mueve otras cosas, mueve otros sentimientos Hizo feliz a mucha gente Maradona, ¿sí? En una época terrible también En una época terrible de la Argentina también, complicada Maradona hizo lo que no pudo hacer Messi Y lo que Messi no pudo hacer con la selección, lógicamente, no lo va a hacer solo Como no lo hizo solo Maradona Esta es una opinión absolutamente particular Yo creo que Maradona no lo hizo solo, más allá de todo lo que hizo, fue un 90% del equipo A Messi le falta esa cuotita de colaboración de los compañeros para lograr Pero digo, más allá de lo que significa Messi dentro de una cancha Yo creo que no generaría Messi todo lo que está generando Maradona en el fútbol argentino Por eso, porque hizo muy feliz a mucha gente en un momento complicado de nuestro país Y Messi, si hubiese entrado, lo que decimos siempre, si hubiese entrado la de Higuaín Si hubiese entrado la de Palacio Quizás estaríamos hablando de lo mismo o quizás no Maradona es esa especie de ídolo argentino Que quizás Messi hasta ganando un campeonato del mundo No logre transmitir, contagiar Viste esa personalidad que tiene el Diego Maradona es muy argentino también Es mucho más argentino Su personalidad, lo jugó acá también en varios equipos Messi jugó cuando era chico en Newell's y después nunca más lo vimos jugando acá No debutó en primera incluso Claro, no llegó directamente A mí particularmente me hace mucho ruido, mucho daño la comparación Soy muy fanático de Messi Lo vi mucho más, lo disfruté mucho más que a Maradona Y no vi tanto a Maradona Lógicamente Entonces Yo soy de la idea de que no hay que comparar ¿Por qué tenemos que andar comparando siempre? O sea, pero es algo de la idiosincrasia del argentino Siempre hay que comparar esto con esto No, dejemos comparar, disfrutemos las cosas O sea, disfrutemos que tuvimos Maradona Disfrutemos que tenemos a Messi Disfrutemos, bueno, no de los políticos No se puede disfrutar, pero No, no, por supuesto, no